Déjame ser, al lado de tu piel, con mi calor, cubrir tu desnudez. Cierra los ojos sin temor, pone en mis manos tu candor, tú y yo, y un mismo amor solos. Como el ayer, quiero quedarme en ti, mojar tu sed, con mi lluvia de abril, como una flor sembrante en mí, besarte todo hasta sentir que ya no puedes más. Yo quiero llevarte al cielo, la nave de mis brazos, tira mi cuerpo, viendo los labios, labios, tú y yo, y un mismo amor, y vivir amándonos. Siempre amándonos, de cabeza, tu príncipe azul. Con mi pasión, beberé tu juventud, como una flor sembrante en mí, besarte todo hasta sentir que ya no puedes más. Quiero llevarte al cielo, la nave de mis brazos, tira mi cuerpo, viendo los labios, labios, tú y yo, y un mismo amor. Y vivir amándonos. Yo quiero llevarte al cielo, la nave de mis brazos, tira mi cuerpo, viendo los labios, 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 tú y yo, y un mismo amor. Y vivir amándonos, siempre amándonos. Tu bello. Tú y yo, yo mismo, amor, siempre amándome. 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 Mucho, mucho más. Tú y yo, yo mismo, amor, siempre amándome. Tú y yo, yo mismo, amor, siempre amándome. No lo entranje, nope, siempre amándome. Tú y yo, yo mismo, amor, siempre amándome. Me das mucho, mucho más. Tu imaginación me hace acelerar la vida Tu imaginación me hace siempre vivir Y es un dolor porque tú me das Mucho, mucho más Porque tú me das sensibilidad Y es en mi verdad Porque tú me das mucho, mucho más Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque en tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que ahora me olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Voy a rodar como lágrima entre la tuvicina Hasta que me olvides No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa No habrá quien seque en mi vida No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Hasta que me olvides Y que te olvides Sonar poco a poco en silencio con tu abecedario Para cuando calle por dentro tenerte a mi lado Hasta que el mío de vida está a tocar No exista mañana ni después Amigo Hasta que el mío de vida está a tocar Continuará mi gran teatro Hasta que Hasta que me olvides Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho noche al amanecer Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto, como fuerte en mis lazos Hasta que me olvides y me rompo mil pedazos Continuará mi gran teatro Hasta que... Hasta que... Hasta que... Hasta que me olvides Cada mañana al despertar Siento en el alma una ansiedad De escuchar a tu voz De escuchar a tu voz De sentir tus besos Aunque te quiera olvidar Te deseo... Te deseo un tanto Que ya no fue más Resistir así Sin tu amor Sin tu que dar Toda la aventura Toda la aventura en mi mirar Solo Sin tu que dar Caigo a la vista Sin tu final Sin tu que dar ¡Oh! 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 Aunque lo quiera ocultar Nadie podría Vivoalar Lo que somos tú y yo Cuando suelta ¡Oh! Con cada noche Que me das Y tu fuera Y tu fuera De la estrellas Al final Me haces Suplicar Por tu amor Sin tu que dar No habrá aventura En mi mirar Solo Sin tu que dar Caigo a la vista Sin tu que dar ¡Oh! 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 Si te vas Ya nada me quedará Ya nada será igual Si te vas Me deja Sin tu mirar La vida se acabará ¡Oh! Si te vas Ya nada me quedará Ya nada será igual Si te vas, me quedas y tu miras La vida se acabará Si te vas, me quedas Sin tus besos Si te vas, me quedas Ya nada será igual Si te vas, me quedas Sin tu miras, la vida se acabará Si te vas, me quedas Sin tus besos Yo no puedo vivir Separado de ti Y no puedo olvidar Tu manera de hablar Pero yo no puedo vivir Tan distante de ti Eres tú la idea Somos tal para cual Yo te necesito como el aire que respiro Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena con la Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino, como arena con la Yo te necesito como el aire que respiro Yo te necesito como el aire que respiro Yo te necesito como el aire que respiro Yo te necesito como el aire que respiro, como huella en el camino, como arena con la Yo te necesito como el aire que respiro, 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 No me platiques más Lo que debió pasar Antes de conocerlo Sé que has tenido Ahora se dice Aún sin estar Con el vigor No quiero ya saber Qué puede suceder En todos estos años Que tú has vivido Todo tracente Lejos de mi cariño Te quiero tanto Que me enseño Hasta de lo que pudo ser Y me figuro Que por eso Es que tú vivo Tan intranquilo Tan intranquilo No me platiques ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos En el mismo instante En que Nos conocimos ¿Sólo el pasado? Es que wood No existe el pasado Que no existe el pasado Y que no existe el pasado Es que no existe el pasado Está bien No sé tú, pero Dios. Pero yo quisiera repetir el cansancio que me hiciste sentir con la noche que me dí, un momento que con besos construirse, no sé tú, pero Dios. Yo he comenzado a estallar el miedo a donde debo repensar las calles y mis amigos en las calles sin testigos. No sé tú, pero Dios, te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener las calles con mi muerto. Sin el sueño, no me encuentro, me haces falta, mucha falta. No sé tú, pero Dios, te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener las calles sin testigos. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? No sé tú, pero Dios, te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener las calles sin testigos. No sé tú, pero Dios, te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener las calles sin testigos. No sé tú, pero Dios, te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener las calles sin testigos. No sé tú, pero Dios, te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener las calles sin testigos. No sé tú, pero Dios, te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener las calles sin testigos. No sé tú, pero Dios, te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener las calles sin testigos. No sé tú, pero Dios, te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener las calles sin testigos. No sé tú, pero Dios, te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo contener las calles sin testigos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pensar en ti, pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionar y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir pensando en ti Pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura Formando tu figura Formando ilusionar y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir Pero puedo seguir La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 el día en que sus bonas no se llegan a entender. Y eran besos maquillados, despaídos los brazos. Era el fin de esta historia. Se acababa la parodia. Y era absurdo sostener. Bravo, amore, bravo, amore, bravo, que magníficos santores tú y yo. Bravo, amore, bravo, amore, bravo, nos leímos, nos burlamos de nuestro amor. Aplaudamos porque amando sin amarnos no más notamos nada extraño ni tú ni yo. sin ensayos una secuencia era perfecta tú pensando en otra vida yo pensando en otro amor. el guión en el estupendo los muchachos se enamoran y en la cresta de la ola él descubre a otra persona y ella a otro que no es él. que no es él. Pero temen confesarlo no se quiere más en el año y fingiendo y ocultando llega el día en que sus bocas no se llegan a entender. Y eran besos maquillados desvaídos tus abrazos era el fin de aquella historia se acababa la parodia que era absurdo sostener. Bravo, 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 que magníficos actores tú y yo. bravo, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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 ¿Cómo entender lo que pasa en mí después que ayer te pregunté si a bien te amó? Dijiste no, es algo extraño, pero no, y resuelta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz, viajar al cielo ilusional y regresar a enamorar de mi amor. Pero puedo seguir, pensando solo sí, pensando en ti. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura. Hablando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz. Y acabar al cielo ilusional y regresar a enamorar de mi amor. No puedo seguir, pensando solo sí. Pensar en ti, pensando en ti. ¿Cómo explicar la magia que tiene, su manera de enamorar tan bella? ¿Cómo explicar la magia que tiene, su manera de enamorar tan bella 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 tan bella? ¿Cómo explicar la magia que tiene, su manera de enamorar tan bella 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 Como transportas al placer Amar sin prisa Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como controlar La calida seducción que tienes Cuando me das tus besos Que lo quiera me evitar Mil cosas me harán pensar Que voy a sentir Déjate llevar Por la música que incita Nuestros cuerpos se quieren parar Llega de luchar Que razón para que me ames Nuestro destino es así Como me mata Tu mirada Es el perfume de tu piel Amar sin prisa Como siempre te soñé Como la brisa del verano Como transportas al placer Como simplidad Como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Es el perfume de tu piel 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 Amar sin prisa Como siempre te soñé Inexplicable fantasía Enexplicable fantasía Es el perfume de tu piel 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 No lo doy es más Decídete Que no puedo resistir Y sin quererte Maldita mi suerte Decídete Simplemente aún decídete Y volvemos hacia algunos Mejarnos Los amigos de la mano Decídete, simplemente amor, decídete Y volvemos hacia muros dejados Los traves en el amargo Decídete Somos los hechos de Dios Y con nosotros Como sus luces en la ciudad Y cuando pienses que gustará Hoy moro Somos los hechos de libertad Con el huevo que respirar Los sentidos que tú no quieres Como somos la que también nos cortan lágrimas Hoy Pero nunca me miramos Queremos defender Si molestas y no ofender Hoy Hoy queremos mucho en que creer Somos muchachos de Dios Y con nosotros Hoy Los huces en la ciudad Que no pienses que gustará Hoy por hoy Somos un soplo de libertad Con el huevo que respirar Y los amigos que tú no tienes Somos un deseo Arriba, arriba, arriba Buenos Aires Conmigo Sus manos, sus manos, sus manos ¡Hey! Si no hubieras hecho siempre Si hubieras unido Cuando te llamé Si hubieras amado Cuando ya creer Serías en mis sueños La mejor mujer Si no supiese hablar Si tú supieras Lo que yo suplico Teniendo que olvidarte Sin saber Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas a volver Si no supiese hablar Alégrate de mí Y nada más que hablar Contigo yo perdí Te atento con tu cara Te enseñaron a nadie Que te dieran lo que yo pedí Que nadie te cuidara Como te cuide Por eso comprar Estás aquí Pero pasado el tiempo Yo también cambié Si no supiese hablar De pronto te Han llegado en mi esquina azul Me mira y va Cambio color en el mar Una hija Sele a su Yo también Tienes el pelo empapado Por todo es sirena Sabes a chicle de menta Canela y coral Me gusta la manera Que tienes de mirar Me gusta tu manera Flotando la vuelta Entre la arena y el mar Me gusta la hoja Sueño de mi sueño Sueño de mi sueño Queda Miame Como yo te quiero Queda 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 Miame Gloria Deligo No No Queda Como yo te quiero Queda 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a entrar! ¡Arriba, arriba, vamos 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 a entrar! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, vamos a entrar! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, vamos a entrar! 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 ¡Fue suerte! ¡Arriba, arriba, vamos a entrar! 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 No tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay broma. Si no existieras, yo te inventaría, como el sol alegría, o tu oringo. Esa que de pura honesta, en el fondo te molesta, es la que te admira tanto, que te obliga a ser un santo. Solo hay una, solo hay una. Confidente de mis sueños, de mis pasos cada día, su mirada a mi camino, y su mirada a mi vida. Oh, toda ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay broma. Si no existieras, yo te inventaría, como el sol alegría. Oh, toda ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay broma. Oh, toda ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay broma. Tanto amor, se me enredaba el corazón, recuerdo del ayer, con ganas de despertar, a despertar. Oh, toda ninguna, no tengo salida, pues detrás de ti, mi amor, tan solo hay broma. Estrenando amor, amor, tan solo hay broma. Amor, tu eres amor, divino amor. Y el divino amor. Y el divino amor. Ay, tanto amor, se me enredaba el corazón. Y mis recuerdos del ayer, con ganas de despertar, a despertar. Si no existieras, con ganas de despertar, a despertar. Y el divino amor. Amor, tu eres amor, te pierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Besos maquillados, desvaídos los abrazos, era el fin de que en la historia se acababa la parodia. Que era absurdo sostener, bravo, 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 que magnífico sartor eres tú y yo. Bravo, 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 nos seguimos, nos borramos de nuestro amor. Gracias por ver el video. 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 Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y voy a poner tu sueño en la almohada. Amigo. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Y mi nombre. Cuerpo sobre la pared. Cuerpo sobre la pared. Y me rompo. Y me rompo. Y me rompo en mil pedazos. Continuará mi gran teatro. Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Cuerpo sobre la pared. Cuerpo sobre la pared. Y me rompo en mil pedazos. Y me rompo en mil pedazos. Y me rompo en mil pedazos. Por la música pinchita Nuestros cuerpos no quieren parar Seca de luchar Qué razón para que me ames Las todas y no es así Tú no me matas, tú miradas Es un perfume de tu piel Amor siempre está Como siempre te soñé Como una brisa en el verano Como transportas al placer Amor siempre está Como siempre te soñé Como siempre te soñé ¿Cómo controlar la calida seducción que tienes cuando me das tus besos? Aunque lo quieras, bebita Mil cosas me harán pensar ¿Qué voy a sentir? Déjate de ver Por la música pinchita Nuestros cuerpos no quieren parar Nuestros cuerpos no quieren parar Seca de luchar Qué razón para que me ames Nuestro destino no es así ¿Cómo? ¿Cómo no me mata tu mirada? Es el perfume de tu piel Amor sin prisa, como siempre te soñé Amor sin prisa, como siempre te soñé Amor sin prisa, como siempre te soñé Inexplicable fantasía Esclavo al piso y tengo tu piel Amor sin prisa, como siempre te soñé 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 Eres una idea Somos tal Paraguay Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena en el corazón Necesito Como cielo, las estrellas y el invierno y el frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como pechos azul rosa Como el mar azul santo Necesito Como par y pasajeros y noches conmigo Y procuro saber Que te esperas de mí Lo que pidas de dos Para hacerte feliz Pero yo No puedo vivir Tan distante de ti Eres una idea Somos tal Paraguay Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena en el corazón Necesito Como cielo, las estrellas y el invierno y el frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como pechos azul rosa Como el mar azul santo Necesito Todos van y pasajeros y los dos Ves Vivo enamorado De tu boca bella De tus ojos Tienen lo que asusten Ya ves Tan ilusionado Que son solas en ella Y celebra fiestas Sin una vez Tu corazón Y celebra fiestas Y celebra fiestas Yo te necesito como el aire que respiro Como huella en el camino Como arena en el corazón Necesito Como cielo, las estrellas y el invierno y el frío Yo te necesito como pétalo azul rosa Como pechos azul rosa Como pechos azul rosa Como pechos azul rosa Como pechos azul rosa Todos van y pasajeros y los dos Conmigo Yo te necesito 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 Como pétalo azul rosa Como pechos azul rosa De tu boca bella Me sé En la ronda de tu piel Con mi calor Con mi calor Con virtudes y nudes Cierra los ojos sin temor Pon en mis manos tu candor Tú y yo Y un mismo amor Solo Como el ayer Quiero quedarme en ti Mojar tu sed Con mi lluvia de abril Como una flor Sembrarte en mí Besarte todo Hasta sentir Que ya No puedes más Yo quiero Llevarte al cielo La nave de mis brazos Tira mi cuerpo Que no nos da bien La nave a tu Y yo Y un mismo amor Y vivir Amándonos Siempre amándonos Déjame ser Tu príncipe azul Con mi pasión Puede tu juventud Como una flor Sepárrate en mí Besarte toda Hasta sentir Que ya No puedes más Yo quiero Tomar tus ancianos La nave de mis brazos Tira mi cuerpo Conteando los labios La nave Tú y yo Y un mismo amor Y vivir Amándonos Yo quiero Yo quiero Tu príncipe azul Y un gran Ya no me da En mis brazos Tira mi cuerpo Suntiendo los labios La nave Tú y yo Y un mismo amor Y vivir Amándonos Siempre amándonos Tu vivir Tú y yo Y un mismo amor Siempre amándonos No hablas No hablas Es más Lo que debió pasar Antes de conocernos Sé que has sido Horacelice Aún sin estar Conmigo No quiero Ya saber Qué pudo suceder En todos estos años Que tú has vivido Me figuro Que por eso Es que yo vivo Tan intranquilo No me platicas ya Déjame imaginar Que no existe el pasado Y que nacimos El mismo instante Sin que Nos conocimos Sin que No sé tú, pero yo. No sé tú, pero yo quisiera repetir el cansancio que le hiciste sentir. Con la noche que me di un momento que con besos se influiré, no sé tú, pero yo. He comenzado a extrañar en mi amor a donde dejo de pensar las calles, mis amigos en las calles sin testigos. No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer, mis deseos no los puedo. Júntame las noches cuando muerto, silencio Dios, con el tuerdo. Me haces falta, mucha falta. Júntame las noches cuando muerto. 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 Lústame las noches cuando muerto. Júntame las noches cuando muerto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!